Puebla, con una diferencia de 4,1%, la candidata de por Puebla al Frente, Marta Erika Alonso, será la primera gobernadora en la historia del Estado. Tras 48 horas de trabajo, los cómputos en los 26 consejos distritales electorales arrojaron las cifras definitivas de la elección del titular del Poder Ejecutivo Estatal. De acuerdo con sábanas colocadas afuera de las sedes de los organismos, Alonso alcanzó un total de 1.152.125 votos a favor, con el que obtiene el primer lugar de los comicios. Esta votación equivale al 38,05% de los sufragios emitidos el pasado 1 de julio. En tanto Miguel Barbosa, de la coalición Juntos Haremos Historia, consiguió 1.027.333 votos que significa el 33,93%. Mientras en el PRP la diferencia se fijó en 96.000 votos, después de los cómputos creció a 125.000 sufragios entre Alonso y el morenista. Francisco Gárate, representante del PAN ante el Instituto Electoral del Estado, IE, manifestó que aun cuando Morena, PT y PES poseen el derecho de impugnar los resultados finales, no hay argumentos para que puedan modificarlos en tribunales. Esta elección, nosotros estamos ciertos, estamos convencidos de que es una elección muy sólida, es una elección muy limpia, afirmó. Aunque ha habido una serie de quejas de diversos partidos, todas estas quejas al final han resultado infundadas. Este triunfo es sin duda irreversible, por lo que Puebla tendrá a la primera gobernadora. El consejero presidente del IEE, Jacinto Herrera, confirmó los resultados sin mencionar ninguna cifra. El funcionario electoral afirmó que todos los datos correspondientes a los cómputos de los 26 consejos distritales electorales se difundirían en el sitio de Internet del organismo. El domingo 8 de julio se realizará la sesión de cómputo estatal y al concluir esa actividad se deberá entregar la constancia de mayoría a favor de Marta Erika Alonso. Las direcciones nacional y estatal de Morena, en un acto de responsabilidad acordaron suspender la marcha convocada para el domingo 8 de julio a las 11 horas. Esto ante las evidencias de la contratación por arroba Rafa Moreno Valle de grupos de choque para generar violencia ese día, Miguel Barbosa, arroba en Barbosams. 6 de julio de 2018 En 2016, la priista blanca Alcalá compitió para tratar de convertirse en la primera mujer al frente de la administración estatal, pero perdió la contienda contra el actual mandatario, Antonio Galli. Durante las sesiones de cómputo, tanto supletorias como en los distritos, participó un observador de la Organización de Estados Americanos, OEA, para atestiguar el desarrollo de los trabajos. La mayor parte del tiempo este enviado permaneció en el Consejo General en donde se realizaron cómputos pero de diferentes municipios que por falta de condiciones trajeron a la ciudad de Puebla. En esta nota, elecciones Puebla 2018 Alonso gana Puebla Barbosa pierde Puebla.